El famoso UMI Iron Pro Un teléfono que seguramente tú ya habías escuchado con toda la propaganda que se está manejando la empresa Especialmente en varios canales, incluyendo el mío Mucha gente espera un flagship killer Otras personas como yo esperan un buen Y la verdad es que no es un flagship killer Muchas personas lo están tratando de comprar con el OnePlus One o el OnePlus X Pero no, no es así Simplemente es un teléfono de gama media que cuenta con buenas prestaciones Al igual que pues un buen precio, ok? ¿Pero será el precio adecuado para tal? Antes de hablar de su rendimiento mencionamos un poco su diseño El diseño sin duda es uno de los fuertes de este dispositivo Me gustaría decirte que es 100% de metal, 100% de aluminio Pero la verdad es que no es así Pongámoslo un 80% porque la parte trasera cuenta con dos partes Que son de plástico en donde está lo que vendría siendo toda la cosa de la señal del dispositivo Pero bien fuera el teléfono es de aluminio El teléfono se siente muy bien, me gusta bastante como se siente en la mano Tiene un diseño ligeramente curvo que en mi opinión va bastante bien con el dispositivo Ahora bueno, hablemos de la parte delantera del dispositivo Por la parte derecha nos estamos topando con el puerto de la tarjeta SIM Parte izquierda botón de volumen y botón de bloqueo Por la parte trasera vamos con el logo del dispositivo Su propio flash de la cámara principal que de hecho es un flash doble Al igual que la bocina que vamos a estar analizando Y por supuesto su detector de huella Por la parte de abajo obviamente entrada tipo C Lo cual pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas depende de la opinión del usuario Entonces pues bueno, vamos a hablar un poco del detector de huella a continuación Pasamos al detector de huella de este dispositivo Después de probar el detector de huella del Umifair y del Umihammer S Me he dado cuenta que la del Umifair es la mejor De hecho tengo que subir la review del Umifair y del Umihammer S El detector de huella del Umifair sin duda es un detector de huella que vale la pena de probar Además que cuento con un estilo bastante bien El funcionamiento es el funcionamiento esperado Sin mencionar que bueno, les voy a ser honestos Yo no tenía tantas expectativas después de probar el del Umihammer S y del Umifair Yo pensé que este no iba a estar tan bueno Pero todo lo contrario El detector de huellas funciona como debe Y vaya que me encanta utilizarlo La verdad es que se siente muy bien tener este tipo de seguridad en el dispositivo Dado que bueno, funciona como debe y no No se puede desbloquear con cualquier dedo a menos que sea el dedo indicado Después de probar la bocina del Umihammer S Y nuevamente probar la bocina del Umihammer S Tenía expectativas que la bocina va a ser mucho más fuerte Me lleve la sorpresa que la bocina no es más fuerte La bocina se queda en el mismo nivel Y de hecho a veces se distorsiona porque tiene una mejora de audio Que se puede estar removiendo en los ajustes Me hubiera gustado que la bocina fuera un poco más fuerte Pero bueno, como siempre te voy a dejar un pequeño ejemplo Y obviamente utilizando uno de mis videos Por favor escuchen Pasemos a la prometida cámara de 13 megapíxeles Por parte de Sony en el Umihammer Pro La verdad cuando vi que eran 13 megapíxeles Y vi que era una cámara con la tecnología de Sony Pues obviamente me emocioné Las cosas se llegaron complicadas en la noche Con las selfies nocturnas que ahorita van a estar viendo en algún momento En el día las fotos salen muy bien Y el flash trasero de verdad que sí les ayuda Me agradan mucho las fotos en el exterior Pero las cosas se complican en la noche En la noche no es su fuerte dado que el enfoque no responde De la mejor manera tanto en el día como en la noche El flash frontal sin duda te podrá salvar para estas selfies nocturnas Claro que tendrás que doblar un poco más el teléfono Para que el flash abarque toda la foto Y no solo una mitad Tanto en el día como en la noche Se puede apreciar un poco de ruido en las fotos Y siempre recomiendo utilizar la aplicación de cámara Como disparador principal Aquí voy con esto Aquí bueno, si quieres mandar una foto a Whatsapp O subir una foto a Facebook Que lo hagas directamente con la aplicación de cámara Y no le des al botón de cámara en Whatsapp o Facebook Porque la verdad es que la calidad Si disminuye y disminuye bastante La calidad de la imagen es buena No lo puedo negar Me agrada bastante la imagen Pero bueno, hay que tomar en cuenta también Que bueno, ahorita cuando yo tomo una foto Pues están que cuatro lámparas apuntando aquí Por lo tanto la iluminación es bastante buena en esta parte Sin embargo, pues bueno Siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces la cámara me agradó Sin embargo, tiene sus defectos Como cualquier otra cámara de dispositivos chinos Vamos a la batería De 7 de la mañana a 10 de la noche Y con exactamente 1% Logré tomar esta captura de pantalla Un total de 3 horas con 10 minutos de pantalla encendida Dando un uso normal El uso que le doy a cualquier otro teléfono El ahorro de batería va bastante bien Más claro, no es un Ultra Power Saver Pero su única desventaja es que es de USB a tipo C Este cable no es bastante conocido aún Y es difícil de conseguir Por lo menos aquí en donde yo vivo Por lo tanto, recomiendo que si piensas Comprar este dispositivo O cuidas bien el cargador que te viene O te compras un cable tipo C Pues vamos a hablar de la pantalla de este dispositivo Una pantalla de 5,5 pulgadas Y calidad Full HD Ya son varios los terminales chinos Que cuentan con una pantalla Full HD Y de igual manera son varios los dispositivos chinos Y cuentan con el mismo problema en exteriores La verdad es que bueno Si te vas al sol directamente Si vas a poder ver la pantalla del dispositivo Pero no va a ser la cosa más cómoda Al momento de tenerlo en el exterior Pero bueno, cuando estamos dentro de casa Oficina, fiesta, noche Cualquier otro lugar donde no sea el exterior La pantalla se va a ver bastante bien Porque la pantalla es muy buena No lo podemos negar Y no creo que la pantalla sea un factor Donde baja el rendimiento de la batería No es una pantalla tan alta Como para que digas tú Wow, esto está afectando la batería No lo creo Simplemente la pantalla es buena Y simplemente la batería Puesta no sea la más larga ¿Verdad? Y bueno, estoy consciente Que no estamos comparando Ningún dispositivo UMI con otro Bueno, anteriormente hablamos Del detector de huellas Pero probablemente Esta sea la mejor pantalla Que UMI ha incorporado En sus dispositivos Tal vez sea mejor Que la del IMAX Mini A1 Hablemos del rendimiento Un teléfono con 3 GB de RAM Bastante bien Un chip Mediatek MT67X53 El terminal es octa-core Y corre a 1.3 10 Hz Y para acabar cuenta Con un Mali T720 como GPU Al momento de jugar con juegos pesados No sentí ninguna molestia Más, no era la experiencia más fluida Obviamente tenía algunos pequeños retrasos Un pequeño lag Al momento de alguna animación O incluso de estar corriendo ahí Por favor, no se burlen de mi puntería Mientras juego Modern Combat Por otro lado, juegos ligeros Como Clash of Clans Boombie Este tipo de juegos Que son bastante ligeros No serán ningún problema Ahorita yo estoy jugando Un juego de carreras Que también puede que no sea La experiencia más fluida Pero pues el juego Lo va a correr Pero cuando se trata Obviamente de navegar en la web Estar en aplicaciones Como Facebook Twitter Youtube Este tipo de aplicaciones De redes sociales No va a ser ningún problema La verdad es que este teléfono Sin duda está Diseñado para este tipo De público Un público que no vaya a jugar Y más bien que no vaya a requerir De un procesador tan potente Para estar jugando Juegos pesados Como San Andreas Más un dispositivo Que pueda ocurrir Bastante fluido Las redes sociales Pero ojo 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 Recuerden que al momento De subir alguna foto O algo Háganlo Después que han tomado La foto Con la aplicación De cámara principal ¿Verdad? Porque si no Si va a salir algo borrosa El enfoque No va a jalar bastante bien Cuando son aplicaciones De este tipo Donde va a estar subiendo La foto directamente Te recomiendo más Que lo hagas Como ya te había mencionado Con la aplicación de cámara Esa es mi opinión Y bueno Rápidamente Algunos extras Que ya habíamos mencionado Pero lo que hace Pues como que un día Un poco especial Este dispositivo Pues es que Cuenta con el cargador Tipo C Doble micrófono Para recibir llamadas Eso no lo había mencionado De hecho El oro de batería Que lo habíamos analizado Y el Skyline Notification Que lo hace ver único ¿Recomendado? Si sin duda Es un terminal Que recomiendo Un terminal A un buen precio No puedo quejar De la batería Del diseño Mucho menos Y del rendimiento Tampoco Sin duda Uno de los mejores teléfonos Que puedes encontrar A ese precio Más no el mejor Porque tal Por un par de dólares Más te puedes comprar Un teléfono Ligeramente más potente Pero bueno Obviamente Cada especificación Cuenta Al momento De comprar Un dispositivo Este fue el revisado Del UMI Iron Pro Espero que te haya gustado Porque a mi me encantó Tanto el dispositivo Como pues El video Al momento de hacer el video Me divertí bastante Me gustó bastante El dispositivo El diseño Como ya lo había mencionado Y recuerda Que los enlaces de compra Como siempre Van a estar en la descripción Y sin nada más Que decir Yo soy José Ramos Del canal JoséHTB Me puedes ir En mis redes sociales Para que nunca te pierdas De ninguna de mis videos O de alguna novedad Dentro del canal Y muchas gracias Por ver el video Sin nada más que decir Me despido Y que tengas un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!